Eso De Stephen King Cuarta parte Julio de 1958 Tú, letárgica Atendiéndome Esperando el fuego yo Atendiéndote Estremecido por tu belleza Estremecido por tu belleza Estremecido William Carlos Williams Patterson Pues yo nací con mi traje de nacer El médico me palmeó en el culo Y dijo ¿Vas a hacer algo especial? Tú, dulce culito Sidney Simeon Mi culito Décimo tercero La apocalíptica batalla pedradas Uno Bill es el primero en llegar Se siente en una de las sillas de respaldo alto Junto a la puerta de la sala de lectura Y observa a Mike Que atiende a los últimos lectores de la noche Una anciana con un montón de novelas baratas de terror Un hombre con un grueso tomo histórico sobre la guerra civil Un chico escuálido Que espera para retirar una novela Cuya etiqueta adhesiva indica un plazo de siete días Bill nota, sin sorpresa Que es suya La última publicada Siente que la sorpresa está más allá de él El don de encontrarse con lo no buscado Una realidad en la que se creía Y que ha resultado apenas un sueño Una muchacha bonita Con falda escocesa Sujeta con un alfiler de gancho dorado Cielos Piensa Bill Hacía años que no veía una de esas ¿Se estarán poniendo otra vez de moda? Saca fotocopias con un ojo puesto En el gran reloj de péndulo Tras el escritorio de control Los sonidos son suaves Y consoladores Como los de cualquier biblioteca Roces y rechinidos de zapatos En el linoleo rojo y negro del suelo El incesante tic-tac del reloj Que deja caer secos segundos El ronroneo gatuno de la fotocopiadora El chico retira su novela de William Denbrough Y se acerca a la muchacha en el momento En que ella empieza a arreglar sus fotocopias ¿Puedes dejar esas copias en el escritorio, Mary? Dice Mike Yo me encargo de guardarlas Ella le dirige una sonrisa agradecida Gracias, señor Hanlon Buenas noches, Billy Vayan a casa directamente Si no te andas con cuidado Te agarrará el coco Canturre al chico escuálido Mientras desliza un brazo Por la cintura de la chica Bueno, no creo que tengan ningún interés En dos fulanos tan feos como ustedes Dice Mike Pero vayan con cuidado de todos modos Sí, señor Hanlon Responde Mary Bastante seria Mientras da un ligero puñetazo Al hombro del chico Vamos, mugroso Dice riendo Al hacer eso Deja de ser una quinceañera bonita Y mansamente deseable Para convertirse en la niña de 11 años Pero no tan desaliñada Que fue Beverly Marsh Cuando pasan junto a Bill Se siente estremecido Ante su belleza Y tiene miedo Quería acercarse al chico Y decirle con severidad Que vaya a su casa Por calles iluminadas Y no voltee si alguien le habla Con una patineta No se puede tener cuidado, señor Dice una voz fantasmal Dentro de su cabeza Y Bill esboza Una melancólica sonrisa de adulto Observa al chico Que abre la puerta Para que pase su amiguita Salen al vestíbulo Bill apostaría sus derechos de autor Sobre el libro Que ese tal Billy Lleva bajo el brazo A que le ha robado un beso Antes de abrirle la puerta exterior Y si no lo hiciste Jódete por tonto, Billy Piensa Ahora lleva a la casa Sana y salva Por el amor de Dios Llévala a casa Sana y salva Mike le llama Enseguida estaré contigo, gran Bill En cuanto haya archivado esto Bill hace un gesto de asentimiento Y cruza las piernas La bolsa de papel Que tiene el regazo Crepita un poco Dentro hay una botellita de whisky Tal vez no haya deseado nunca Una copa con tantas ganas Como en estos momentos Mike podría darles agua Al menos Aunque no hielo Y tal como se siente en ese momento Muy poca agua le bastará Piensa en Silver Apoyada en la pared del garage En la casa de Mike Y desde ahí Sus pensamientos avanzan naturalmente Hasta el día en que se reunieron Todos en los barrens Todos Menos Mike Y cada uno volvió a contar su historia Leprosos bajo los pórticos Momias que caminaban en el hielo Sangre en los desagües Y niños muertos en la torre de depósito Fotos que se movían Y hombres lobo que persiguen a los niños Por calles desiertas Aquel día antes del 4 de julio Se habían adentrado en los barrens Ahora lo recuerda En la ciudad hacía calor Pero estaba fresco En la sombra enmarañada De la ribera oriental Del Kenduskij Recuerda que había uno de esos cilindros de cemento A poca distancia Murmuraba para sus adentros Tal como la fotocopiadora Había murmurado para la bonita quinceñera Bill recuerda eso Y también recuerda que Una vez contadas todas las historias Los otros lo miraron Buscaban que les dijera Qué hacer a continuación Cómo proceder Y él simplemente No lo sabía El no saberlo Le produjo una especie de desesperación En ese momento Al mirar la sombra de Mike Estirada y grande En la pared de madera oscura Le sobreviene una súbita certeza Si no lo supo en aquella oportunidad Fue porque el grupo No estaba completo aún Aquí el 3 de julio Por la tarde La integración se cumplió más tarde En el foso de grava Abandonada detrás del vertedero Por donde se podía salir de los barrens Trepando fácilmente Por cualquiera de los dos lados Las calles Kansas O Merritt En realidad En el sitio exacto Donde estaba ahora La elevación de la carretera Interestatal El foso de grava No tenía nombre Era viejo Sus costados descarrillados Estaban llenos de hierbas Y arbustos Ahí aún había municiones de sobra Más que suficientes Para una apocalíptica batalla pedradas Pero antes de eso En la ribera del Kendus Kig Él no había sabido qué decir Qué pretendían que dijera Qué quería decir él Recuerda haber mirado todas las caras Una a una La de Ben La de Beb La de Eddie La de Stan La de Richie Y recuerda música Little Richard Música bajo volumen Y dardos de luz En sus ojos Recuerda los dardos de luz Porque Dos Richie había colgado Su radio de transistores En la rama más baja Del árbol Contra el cual Estaba recostado Aunque se habían puesto A la sombra El sol rebotaba En la superficie Del Kendus Kig Caía en el cromado del radio Y desde ahí En los ojos de Bill S-s-s-saca eso Saca eso R-R-R-Ritchie Dijo Bill Me va Me va Me va Va a dejar Ciego Sí Gran Bill Repuso Richie Sin ninguna salida graciosa Y bajó el radio de la rama Además Lo apagó Y Bill lamentó Que lo hubiera hecho El silencio Roto solo por el agua ondulante Y el vago zumbido De la máquina Que bombeaba Aguas residuales Parecía muy estridente Todos los ojos lo observaban Él quiso decirles Que miraran a otra parte ¿Por quién lo tomaban? ¿Por un bicho raro? Pero no pudo decir eso Por supuesto Porque ellos no hacían Sino esperar A que él les dijese qué hacer Habían descubierto algo espantoso Y necesitaban que él les dijese Cómo actuar ¿Por qué yo? Habría querido gritarles Pero no lo hizo Porque también sabía eso Era porque Le gustara o no Había sido designado para ese puesto Porque era el de las ideas Porque había perdido un hermano Por culpa de eso Fuera lo que fuera Pero Por sobre todas las cosas Porque se había convertido De un modo oscuro Que jamás comprendería por completo En el Gran Bill ¿Qué me dices De tu madre Y tu padre? Cuatro ojos Parecen bastante Pasables Mi buen amigo Dijo Richie Con la voz de Toodles El mayordomo Es evidente Que no posee conocimiento Alguno sobre mis progenitores Ellos Habla como la gente Richie Dijo Eddie Desde su sitio Junto a Ben Estaba sentado junto a Ben Por una simple razón Ese chico le hacía sombra Su rostro lucía pequeño Enjuto y preocupado Como el de un anciano Tenía el inhalador En la mano derecha Dirían que estoy Para camisa de fuerza Dijo Richie Ese día llevaba Unos anteojos viejos La víspera Un amigo de Henry Bowers Llamado Gar Jagermeier Se le había acercado Por detrás En el momento en que Richie Había salido de la heladería Con un barquillo de pistache Y había gritado ¡Tú te quedas! Mientras lo golpeaba Salvajemente en la espalda Con los puños entrelazados Ese tal Jagermeier Pesaba unos 18 kilos Más que Richie Lo arrojó a la alcantarilla Haciéndole volar Los anteojos Y el barquillo Así se había roto El cristal izquierdo La madre estaba furiosa Y había prestado Muy poco oído A las explicaciones del chico Yo solo sé que actúas A tontas y a locas Le había dicho Francamente Richie ¿Crees que tenemos Un árbol de anteojos Del que podemos arrancar Uno nuevo Cada vez que rompes los viejos? Pero mamá Ese chico me empujó Vino por atrás Y era grande Y me empujó Richie estaba al borde De las lágrimas Esa imposibilidad de explicarse Ante su madre Lo hacía sufrir más Que verse arrojado A la alcantarilla Por Garth Jagermeier Un tipo tan estúpido Que ni siquiera Se habían molestado En enviarlo a los cursos de verano No quiero oír una palabra más Dijo Maggie Tosier Secamente Pero la próxima vez Que veas llegar a tu padre Extenuado Después de trabajar Hasta muy tarde Por tercera vez consecutiva Piensa un poco Richie Hazme el favor Piensa Pero mamá Basta La voz de la madre Sonó seca y definitiva Peor aún Parecía a punto de llorar Salió del cuarto Y la televisión Se encendió a demasiado volumen Miserablemente sentado Ante la mesa de la cocina Fue ese recuerdo Lo que hizo que Richie Volviera a sacudir la cabeza Mis padres son buenas personas Pero jamás creerían algo así ¿Y otros ch- ¿Chicos? Miraron en derredor Recordaría a Bill Años más tarde Como buscando a alguien Que no estaba ahí ¿Quién? Preguntó Stan No sé de nadie Que me merezca confianza De cu- De cu- De cu- Cualquier modo Dijo Bill Con voz afligida Y se produjo un breve silencio Mientras él Pensaba qué decir Tres Interrogado al respecto Ben Hanscom Habría dicho que Henry Bowers Lodiaba más que a los otros perdedores Por lo que había ocurrido Aquel día en los Barrens Al caer ambos Desde Kansas Street Y por lo que había ocurrido El día en que él Con Richie y Beverly Habían escapado desde el Aladin Pero también Y sobre todo Porque al no permitirle Copiar de su examen Había hecho que lo enviaran A los cursos de verano Provocando la ira de su padre Butch Bowers Que tenía fama de loco Ante la misma pregunta Richie Tossier Habría dicho que Henry Lodiaba a él Más que a nadie Por el día en que había escapado Por la gran tienda de Freeze De él y sus otros mosqueteros Stan Uris habría dicho Que él era el más odiado por Henry A causa de ser judío Estaba en el tercer curso Y Henry Que ya cruzaba quinto Le había lavado la cara con nieve Hasta hacérsela sangrar Mientras él gritaba Histérico de dolor y miedo Bill Denbrough Creía merecer todo el odio de Henry Por ser flaco y tartamudo Y por vestir bien Pe-pe-pero miren A ese maldito mamamarica Había gritado Henry En cierta fiesta escolar Al verlo aparecer con corbata Antes de terminar el día La corbata Había sido arrancada de un jalón Y arrojada a un árbol De Charter Street En realidad Odiaba a los cuatro Pero el habitante de Derry Que merecía el primer puesto En la lista de odios de Henry No figuraba en el club De los perdedores Aquel 3 de julio Era un niño negro Llamado Michael Hanlon Quien vivía a 400 metros De la granja de los Bowers El padre de Henry Que merecía plenamente Su fama de loco Era Oscar Butch Bowers Butch Bowers Asociaba su declinación financiera Física y mental A la familia Hanlon En general Y al padre de Mike En particular Will Hanlon Según decía siempre A sus pocos amigos Y a su hijo Lo había hecho encerrar en la cárcel Al morir todos sus pollos Para cobrar el seguro Por supuesto Decía mirando a su público Desafiándolo a negarlo Hizo que algunos de sus amigos Mintieran para apoyarlo Y por culpa suya Tuve que vender mi Mercury ¿Quién lo respaldó papá? Había preguntado a Henry Que tenía 8 años Exaltado ante la injusticia Sufrida por su padre Para sus adentros Pensaba que Cuando fuera mayor Buscaría a esos mentirosos Los llenaría de miel Y los plantaría en hormigueros Como en esas películas del oeste Que pasaban en el B-Jow Los sábados por la tarde Como su hijo era un oyente incansable Aunque de habersele preguntado Él habría respondido Que así debía ser Bauer llenaba sus oídos Con una letanía de odio Y mala suerte Explicaba a su hijo que Aunque todos los negros Eran estúpidos Algunos eran también astutos Y que En el fondo Odiaban a los hombres blancos Y querían hacérselo a las blancas Tal vez no lo había hecho Solo por el seguro Después de todo Decía Butch Tal vez Hanlon Había decidido echarle la culpa De la muerte de esos pollos Porque Butch Era quien tenía el puesto De venta más próximo a la carretera De todos modos Lo había hecho Tan seguro como que la mierda Se pega a las mantas Y después Había conseguido que Unos cuantos negrófilos De la ciudad Lo respaldaran Y amenazaran a Butch Con meterlo a la cárcel Si no le pagaba ¿Y por qué no? Preguntaba Butch A su silencioso hijo De ojos redondos Y cuello sucio ¿Por qué no? Después de todo Yo solo peleé por este país Contra los japoneses Como nosotros Había muchos Pero él Era el único negro del condado Al asunto de los pollos Había seguido un incidente Tras otro A su tractor Se le había roto el eje Se le rompió el arado bueno En el sembrado norte Le salió en el cuello Un grano que se infectó Tuvieron que abrirlo Y Tras una nueva infección Extirparlo quirúrgicamente El negro Empezó a usar su dinero mal habido Para bajar sus precios Haciendo que Butch Perdiera clientela Aquello era una letanía incesante En los oídos de Henry El negro El negro El negro Todo era culpa del negro El negro tenía una bonita casa blanca Con dos pisos Y caldera de petróleo Mientras que Butch Con su mujer y su hijo Vivían en un cobertizo de papel alquiternado O poco más Cuando la granja Dejó de dar dinero suficiente Y Butch tuvo que ir a trabajar En los bosques por una temporada Fue por culpa del negro Cuando se le secó el pozo En 1956 Fue por culpa del negro Meses después Henry Que tenía 10 años Empezó a alimentar a Mr. Chips El perro de Mike Con huesos de caldo Y bolsas de papas fritas Llegó el momento en que Mr. Chips Sacudía la cola Y acudía corriendo Cuando él lo llamaba Cuando el perro estuvo acostumbrado a Henry Y sus bocados Recibió medio kilo de carne picada Llena de insecticida Había encontrado el veneno En el cobertizo de atrás Y con los ahorros de 3 semanas Compró la carne en la carnicería de Costello Mr. Chips comió la mitad de la carne envenenada Y se detuvo Anda Mr. Chips meneó la cola Como Henry lo había llamado así desde un principio Consideraba que ese era su segundo nombre Cuando empezaron los dolores Henry sacó un trozo de cuerda Y ató al perro a una haya Para que no pudiera regresar a su casa Luego se sentó en una roca plana Calentada por el sol Con la barbilla apoyada en las manos Para ver agonizar al animal Tardó mucho en morir Pero a Henry Le pareció tiempo bien empleado Al final Mr. Chips tuvo convulsiones Por entre los dientes Le escurría una espuma verde ¿Te gusta, negro piojoso? Preguntó Henry El perro al oír su voz Levantó sus ojos moribundos Y trató de menear la cola ¿Te ha gustado el almuerzo, perro de mierda? Una vez el perro estuvo muerto Henry le quitó la cuerda Y volvió a su casa A contar a su padre lo que había hecho Por aquel entonces Oscar Bowers Estaba rematadamente loco Un año después Su esposa lo abandonaría Después de recibir una paliza de muerte Henry sentía por su padre el mismo miedo Y a veces lo odiaba espantosamente Pero también lo amaba Y esa tarde Después de contarle lo que había hecho Sintió que por fin había hallado la clave Para lograr el afecto de su padre Porque Bots le dio en la espalda Unas palmadas tan fuertes Que el chico estuvo a punto de caer Lo llevó a la sala Y le sirvió una cerveza Era la primera vez que Henry tomaba cerveza Y por el resto de su vida Asociaría su sabor con emociones positivas Victoria y amor Brindamos por un trabajo bien hecho Había dicho el demente padre de Henry Entrechocaron sus botellas pardas Y bebieron su contenido Hasta donde Henry podía asegurarlo Los negros nunca descubrieron Quién había matado al perro Pero debían tener sus sospechas Ojalá las tuvieran Los del club de los perdedores Conocían a Mike de Vista Al ser el único niño negro de la ciudad Habría sido extraño que no lo conocieran Pero eso era todo Porque Mike no iba a la escuela municipal Como su madre era bautista de bota Lo enviaban a la escuela religiosa de Naval Street Entre las lecciones de geografía Lectura y aritmética Había lecciones bíblicas Y análisis de temas tales como El significado de los 10 mandamientos En un mundo sin Dios Y coloquios sobre cómo tratar Los problemas morales de cada día Si uno veía a un compañero Robar algo en una tienda Por ejemplo O oía que un maestro Pronunciaba el nombre de Dios en vano Para Mike La escuela religiosa estaba bien A veces sospechaba Aunque de un modo muy vago Que se estaba perdiendo algunas cosas Tal vez una comunicación más amplia Con la gente de su edad Pero estaba dispuesto a esperar A la secundaria para llegar a ellas La perspectiva lo ponía un poco nervioso Porque su piel era oscura Pero sus padres recibían buen trato De la gente de la ciudad Hasta donde él podía apreciar Y Mike estaba convencido de que Si él trataba bien a los otros A él se le trataría de la misma manera La excepción a esa regla Era, por supuesto Henry Bowers Aunque trataba de demostrarlo Lo menos posible Mike vivía aterrorizado por su culpa En 1958 Mike era delgado Y de buena complexión Más alto que Stan Uris Pero menos que Bill Denbrough Era rápido y ágil Lo cual lo había salvado De varias palizas a manos de Henry Además, por supuesto Iban a distintas escuelas Gracias a eso Y a la diferencia de edad Sus caminos convergían rara vez Mike se tomaba muchas molestias Para que así fuera Por eso La ironía consistía en que Aunque Henry lo odiaba más Que a ningún otro chico de Derry Lo había acosado menos que a los otros Tenía sus marcas Desde luego Tras la muerte del perro En la primavera Henry saltó entre los arbustos Mientras Mike Caminaba hacia la ciudad Para ir a la biblioteca Se acercaba el fin de marzo Y hubiera podido ir en bicicleta Porque hacía bastante calor Pero en aquellos tiempos William Street Terminaba en tierra Más allá de la casa de los Bowers Por lo tanto En aquella temporada Era un pantano Donde las bicicletas No servían para nada Hola negro Había dicho Henry Saliendo de entre los arbustos Con una gran sonrisa Mike retrocedió Dirigiendo rápidas miradas cautelosas A derecha e izquierda Buscando una posibilidad de huir Sabía que Si lograba eludir a Henry Podría sacarle buena ventaja Henry era grande y fuerte Pero lento Voy a hacerme un muñeco de alquitrán Dijo Henry Avanzando hacia él No eres tan negro como hace falta Pero yo me encargo de eso Mike desvió los ojos a la izquierda Y torció el cuerpo En esa dirección Henry cayó en la trampa Y se arrojó hacia ahí Tan rápido y pronunciadamente Que no pudo echarse hacia atrás Mike invirtiendo el movimiento Con dulce y natural agilidad Se echó a correr hacia la derecha En la secundaria Se integraría el equipo de fútbol americano Una fractura de pierna Le impediría alcanzar El récord de puntos anotados Habría escapado con facilidad De no ser por el lodo Estaba resbaladizo Y Mike cayó de rodillas Antes de que pudiera levantarse Henry cayó sobre él ¡Negro! 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 Gritó Henry En una especie de éxtasis religioso Mientras lo hacía rodar El lodo subió por su espalda Y por la parte trasera de sus pantalones Sintió que se le metía en los zapatos Pero solo empezó a llorar Cuando Henry Le untó la cara de lodo Tapándole las fosas nasales ¡Ahora sí que eres negro! Aulló Henry Alegremente Mientras le frotaba el pelo con el lodo ¡Ahora eres negro de verdad! Desgarró su chamarra Y la camiseta que llevaba debajo Y le plantó una cataplasma oscura En el ombligo ¡Ahora es más negro que la medianoche! Vociferó Triunfal Mientras aplicaba tapones de barro A sus orejas Luego se echó atrás Y gritó ¡Yo maté a tu perro, negro! Pero Mike No lo oyó por el lodo Que tenía en las orejas Y por los propios hoyusos aterrorizados Por fin Henry pateó un último montículo Pegajoso contra él Y se encaminó hacia su casa Sin mirar atrás Pocos momentos después Mike se levantó E hizo otro tanto Aún llorando Por supuesto Su madre se puso furiosa Quería que Will Hanlon Llamara al comisario Burton Para que fuera a casa de los Bowers Antes del anochecer No es la primera vez Que persigue a Mikey Lo oyó decir el chico Sentado en la tina Mientras sus padres Hablaban en la cocina Era su segundo baño El agua del primero Se había puesto negra Casi en el instante En que se sumergió en ella La madre Electrotexano Que al chico le era apenas comprensible Mándale a la policía Will Hanlon El perro y el niño Les mandas a la policía ¿Me entiendes? Will entendió Pero no hizo lo que su esposa le pedía Al cabo de un rato Cuando ella se hubo tranquilizado Por entonces era noche Y Mike dormía desde hacía dos horas Él le recordó la realidad de la vida El comisario Burton No era el viejo Sullivan Si Burton hubiera ocupado ese puesto En la época del incidente con los pollos Will jamás habría conseguido Sus 200 dólares Algunos hombres ayudaban Otros no Burton era de estos últimos En realidad Era un tibio No es la primera vez Que Mike tiene problemas Con ese chico Dijo a Jessica Pero no son graves Porque se cuida de Henry Bowers Esto servirá para que ponga Aún más cuidado Entonces ¿Vas a permitir que se salgan con la suya? Supongo que Bowers ha contado A su hijo muchas mentiras Sobre lo que le pasó conmigo Dijo Will Por eso el chico nos odia Y porque el padre le ha dicho Que hay que odiar a los negros Todo se remonta a eso No puedo cambiar el hecho De que nuestro hijo es negro Así como no puedo decirte Que Henry Bowers Será el último en odiarlo Por el color de su piel Tendrá que entenderse con eso Por el resto de su vida Como me ha pasado a mí Y como te ha pasado a ti Hasta en esa escuela cristiana A la que te empeñaste en que fuera La maestra les dijo Que los negros No eran tan buenos Como los blancos Porque Cam Hijo de Noé Miró a su padre Cuando estaba desnudo y borracho Mientras los otros dos hijos Apartaron la vista Por eso los hijos de Cam Fueron condenados A ser siempre taladores de bosques Y acarreadores de agua Les dijo Y según Mikey Lo miraba directamente a él Mientras contaba la historia Jessica miró a su marido Con expresión angustiada Cayeron dos lágrimas Una de cada ojo Resbalaron lentamente por su cara No hay forma de salvarse de esto Jamás La respuesta fue bondadosa Pero implacable En aquellos tiempos Las mujeres tenían fe en sus maridos Y Jessica no había recibido motivos Para dudar de su Will No No hay modo de salvarse De que nos traten como negros Ni ahora Ni en el mundo en que hemos nacido Los negros campesinos de Maine Siguen siendo negros A veces pienso que Si volví a Derry Es porque no había mejor lugar Para recordarlo Pero voy a hablar con nuestro hijo Al día siguiente Llevó a Mike al granero Will se sentó en el yugo del arado Y dio unas palmaditas a su lado Para que Mike lo imitara Te conviene mantenerte lejos de Henry Bowers Le dijo Mike asintió Su padre está loco Mike volvió a sentir Había oído hablar de eso en la ciudad Y sus pocos encuentros con el señor Bowers Reforzaban esa idea Y no quiero decir Que esté un poco chiflado Procedió Will Encendiendo un cigarro forjado por él Mientras miraba a su hijo Está a tres pasos de loquero Así volvió de la guerra Creo que Henry también está loco Dijo Mike Su voz sonaba baja Pero firme Y eso Fortaleció el corazón del padre Sin embargo Aunque su vida incluía incidentes Tales como haber estado a punto De morir quemado vivo En una improvisada taberna Llamada Black Spot No podía creer que un chico como Henry Estuviera loco Bueno Presta demasiada atención a su padre Pero eso es natural Dijo Sin embargo Su hijo estaba mucho más cerca de la verdad Henry Bowers Ya por asociación constante con su padre O por otro motivo Algo interno Estaba enloqueciendo Lenta pero invariablemente No quiero que vivas huyendo Dijo Will Pero por el hecho de ser negro Tendrás que soportar muchas cosas ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí papá Dijo Mike Pensando en Bob Gautier Un compañero de escuela Bob había tratado de explicarle Que lo negro no podía ser un insulto Porque su padre lo decía constantemente Más aún Afirmaba Bob Gravemente Debía ser un elogio Porque en la pelea que transmitieron por televisión El viernes por la noche Su padre había dicho De un luchador que Después de una gran paliza Seguía de pie Tiene la cabeza más dura que un negro Y mi papá es tan cristiano como tu papá Había concluido el chico Mike recordaba que Al mirar aquella cara blanca Enjuta y severa No había sentido rabia Sino una terrible tristeza Que le daba ganas de llorar En la cara de Bob Veía franqueza y buenas intenciones Pero su sensación Era de soledad De distancia De un gran vacío silbante Entre él y el otro chico Veo que me entiendes Dijo Will Revolviéndole el pelo Así pues Tienes que mirar muy bien Donde pisas Tienes que preguntarte Si Henry Bowers vale la pena ¿Vale la pena? No Dijo Mike No No la vale Pasaría un tiempo antes De que cambiara de idea Eso ocurrió En realidad El 3 de julio de 1958 4 Mientras Henry Bowers Victor Criss Belch Huggins Peter Gordon Y un chico de la secundaria Medio retrasado Que se llamaba Steve Sadler A quien conocían Por el apodo de Moose Por el personaje de Archie Y sus amigos Perseguían al sofocado Mike Hallon Por las vías del ferrocarril En dirección a los Barrens Distantes unos 600 metros Bill y el resto de los perdedores Seguían sentados En la ribera del Kenduskij Estudiando aquel problema De pesadilla C-c-creo-creo-creo-creo-que-se-dónde-está Dijo Bill Rompiendo por fin el silencio En las cloacas Agregó Stan Y todos dieron un brinco Ante un ruido súbito y áspero Eddie Con una sonrisa de culpabilidad Volvió a dejar el inhalador En su regazo Bill asintió A-a-hace unas No-no-no-noches Pe-pe-pre-pregunté A mi Pa-pa-padre Co-como eran las Clo-c-clo-cloacas Toda esta zona Era originariamente un pantano Explicó Saka a su hijo Y los fundadores de la ciudad Se las arreglaron Para edificar lo que ahora es el centro En la peor parte posible La sección del canal Que corre bajo las calles Main y Center Para salir en el parque Basie Es solo un desagüe Que contiene al Kenduskij La mayor parte del año Esos desagües están casi vacíos Pero son importantes Cuando se producen inundaciones Hizo una pausa Pensando Quizá Que durante la inundación Del otoño anterior Había perdido a su hijo menor A causa de las bombas Concluyó ¿Qué bombas? Preguntó Bill Girando la cabeza Sin siquiera darse cuenta Cuando tartamudeaba En ciertos sonidos Solía despedir saliva sin notarlo Las bombas de drenaje Dijo su padre Están en los barrens Son tubos de cemento Que sobresalen casi un metro del suelo B-b-b-b-ben Ben Hanscom Les dice Agujeros Morlock Dijo Bill Sonriendo Zack le devolvió la sonrisa Pero era apenas una sombra De sus sonrisas de antes Estaban en el taller Donde Zack Hacía clavijas parasillas Sin mayor interés En realidad Son solo bombas de desagüe Explicó Están puestas en cilindros A unos 3 metros de profundidad Y bombean el agua residual Y la de escurrimiento Cuando la inclinación de la tierra Se nivela O asciende un poco La maquinaria es vieja Habría que cambiarla Pero cuando el municipio pide fondos El consejo siempre dice que no hay Si me hubieran dado 25 centavos Por cada vez que he debido Meterme ahí abajo Hundido hasta las rodillas En excrementos Para rebobinar Alguno de esos motores Pero no tienes por qué Oír hablar de estas cosas Bill ¿Por qué no vas a mirar la tele? Creo que dan algo bueno Pe-pe-pe-pero me-me-interesa Dijo Bill Y no solo por haber llegado A la conclusión De que había algo terrible Bajo Derry En algún lugar ¿Para qué quieres saber Sobre las bombas de cloaca? Preguntó Zack Un inf-un informe para la esc-esc-escuela Dijo Bill Descabelladamente Pero si las clases ya terminaron Pa-pa-pa-para el año que-que-que viene Bueno Es un tema muy aburrido Dijo Zack Lo más probable es que tu maestro Te suspenda por aburrido Mira Este es el Kendus Kig Dibujó una línea recta En la leve capa de acerrín Que cubría el banco de carpintero Aquí están los barrens Ahora bien Como el centro es más bajo En las zonas residenciales Como las calles Kansas Old Cape O Broadway Oeste Casi todas las aguas residuales del centro Deben ser bombeadas Para que lleguen al río Las aguas residuales de las casas Bajan en los barrens Por cuenta propia ¿Ves? S-s-s-s-sí Dijo Bill Acercándose para mirar las líneas Hasta que su hombro Quedó contra el brazo de su padre Algún día prohibirán Bombear al río desecho sin procesar Y entonces Se acabará todo esto Por el momento Tenemos bombas en esos ¿Cómo les llama tu amigo? Agujeros Morlock Dijo Bill sin tartamudear Ni él Ni su padre Se dieron cuenta Sí Para eso son las bombas De los agujeros Morlock Como te decía Funcionan bastante bien Salvo cuando llueve demasiado Y se desbordan los arroyos Porque Aunque los desagües de gravedad Y las cloacas con bombas Deberían ser sistemas separados En realidad Se entrecruzan por toda la zona ¿Lo ves? Dibujó una serie de cruces Que irradiaban desde la línea Que representaba al Kendus King Bill asintió Bueno Lo único que necesitas saber Sobre desagües Es que El agua va donde puede Cuando sube mucho Comienza a llenar los desagües Además de las cloacas Cuando el agua de los desagües Sube al punto de llegar a esas bombas Se producen cortocircuitos Eso me complica la vida Porque a mí me toca arreglarlas ¿Qué tamaño Tienen las cloacas Y los desagües Papá? ¿Te refieres al diámetro? Bill asintió Las cloacas principales Pueden tener hasta 1,80m de diámetro Las secundarias Que vienen de las zonas residenciales 1,20m 1,5m Calculo Tal vez las haya algo más grandes Y te haré una cosa Billy Y repítesela a tus amigos No entren nunca en esos tubos Ni para jugar Ni por motivo alguno ¿Por qué? Desde 1885 Hubo 10 o 12 gobiernos diferentes Que las fueron construyendo Durante la depresión Se instaló todo un sistema secundario De drenaje Y otro terciario de cloacas Por entonces Había mucho dinero Para obras públicas Pero los tipos Que se encargaron De esos proyectos Murieron en la guerra Y unos 5 años después El departamento de aguas Descubrió que los planos Habían desaparecido En su mayor parte Unos 4 kilos de planos Desaparecieron sin dejar rastro Entre 1937 y 1950 Eso quiere decir Que nadie sabe A dónde van esas malditas tuberías Ni por qué Mientras funcionan A nadie le importa Cuando dejan de funcionar El departamento de aguas Envía a 3 o 4 pobres tipos Que deben descubrir Qué bomba se estropeó O dónde está el atascamiento Y cuando bajan Más les vale prepararse Está oscuro Huele mal Y hay ratas Todos son buenos motivos Para no meterse Pero hay otro más importante Que uno puede perderse No sería la primera vez Perdidos debajo de Derry Perdidos en las cloacas Perdidos en la oscuridad La idea era tan horrible Tan escalofriante Que Bill inmudeció Por un momento Luego dijo Pero ¿Nunca Mandaron A alguien A hacer Un mapa? Tengo que terminar Estas clavijas Dijo Zack Abruptamente Volviéndole la espalda Ve a ver Que hay en la tele Pepe Pero Pa Papá Anda Bill Y Bill Sintió otra vez la frialdad Aquella frialdad Convertía las escenas En una especie de tortura Mientras su padre Ojeaba publicaciones Especializadas en electricidad Quería conseguir un ascenso Para el año siguiente Y su madre Leía sus interminables Novelas de misterio británicas Marsh Sawyer's Ines Allingham Comiendo en esa frialdad La comida perdía su sabor Era como comer cenas congeladas A veces Después Subía a su dormitorio Y se tendía en la cama Sujetando su contraído estómago Y pensaba Castiga Exhausto El poste tosco y recto E insiste Infausto Que ha visto los espectros Pensaba en eso cada vez más Desde la muerte de Georgie Aunque hacía dos años Que su madre le había enseñado El trabalenguas En su mente había tomado Un sentido de talismán El día en que pudiera Acercarse a su madre Y pronunciar esa frase Sin tartamudear Ni detenerse Mirándola a los ojos La frialdad se disiparía Y a ella Se le iluminarían los ojos Y lo abrazaría Diciendo Magnífico Billy Que bien lo has hecho Naturalmente No había contado eso a nadie No habrían podido arrancárselo Ni arrastrándolo con caballos salvajes Ni el potro Ni el látigo Le habrían hecho renunciar A esa fantasía secreta Que guardaba en el centro de su corazón Si llegaba a pronunciar esa frase La que ella le había enseñado Como por casualidad Una mañana de sábado Mientras él y Georgie Veían dibujos animados en la tele Eso sería como el beso Que había despertado A la bella durmiente De su frío sueño Para volverle al cálido mundo Del amor Del príncipe azul Castiga Exhausto El poste tosco y recto E insiste Fausto Que ha visto a los espectros Tampoco lo contó a sus amigos Aquel 3 de julio En cambio Les explicó lo que su padre Le había dicho Sobre los sistemas de cloacas Y desagüe de Derry Era un niño al que las invenciones Les surgían fácil y naturalmente A veces con más facilidad Que la verdad Por lo tanto La escena que pintó Fue muy diferente De la que había servido de marco A la conversación Él y su padre Dijo Habían estado viendo la tele Y tomando café juntos ¿Tu padre te deja tomar café? Preguntó Eddie P-p-p- Por-por supuesto Oh Exclamó Eddie Mi madre no me deja Dice que la cafeína es peligrosa Hizo una pausa Pero ella tomó montones Mi padre me deja tomar café Dijo Beverly Pero si supiera que fumo Me mataría ¿Por qué están tan seguros De que está en las cloacas? Preguntó Richie Mirando alternativamente A Billy Porque todo apunta ahí Dijo Bill Las voces que oyó Beverly Venían del desagüe Y la sangre Cuando el payaso Nos persiguió Esos botones naranjas Estaban junto a una alcantarilla Grilla Y Georgie No era un payaso Gran Bill Dijo Richie Ya te lo he dicho Ya sé que parece una locura Pero era un hombre lobo Miró a los otros A la defensiva Lo juro Yo lo vi Bill dijo Para ti fue un hombre lobo ¿Eh? ¿No te das cuenta? ¿Tú viste un hombre lobo Por la película que dieron en el Aladdin? No entiendo Creo que yo sí A punto ven En voz baja Fui 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 a la A la A la biblioteca Y lo Y lo busqué Insistió Bill Creo que es un Creo que es un Hice una pausa Forzando la garganta Y lo escupió Glamour ¿Glamour? Preguntó Eddie Dubitativo G G Glamour Corrigió Bill Con G De gato Les habló de lo que decía la enciclopedia Sobre el tema Y sobre un capítulo que había leído en un libro Llamado La verdad de la noche El glamour, les dijo Era el nombre gaélico de la criatura que estaba asolando Derry Otras razas y otras culturas tenían nombres diferentes para designarlo Pero todo significaba lo mismo Los indios de las llanuras lo llamaban manitú A veces tomaba la forma de un puma Un alce o un águila Esos mismos indios creían que, a veces, el espíritu de un manitú podía entrar en una persona En esos casos, ellos podían dar a las nubes la forma de los animales que daban nombre a sus casas Los himalayos le llamaban talus o taelus Era un ser mágico y maligno que podía leer los pensamientos y asumir la forma de aquello que uno más temía En Europa Central se le había llamado Eilac, hermano de Burderlac o vampiro En Francia era Lelogaró, el que cambia de piel, concepto torpemente traducido por hombre lobo Pero Bill les dijo que Lelogaró, que él pronunciaba como Lelogarú, podía convertirse en cualquier cosa En lobo, halcón, oveja y hasta en insecto ¿Y alguno de esos libros decía cómo vencer a un glamour? Preguntó Beverly Bill hizo un gesto de asentimiento, pero no parecía muy esperanzado Los himalayos tenían un rito para deshacerse de él, pero es asqueroso Lo miraron, no querían oírlo, pero era necesario Se, 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 se llama Mabarito de Chut, dijo Bill, y se puso a explicarlo El santón de los himalayos rastreaba al taelus El taelus sacaba la lengua, entonces uno hacía lo mismo Se superponían las lenguas y los dos mordían con fuerza, hasta quedar como injertados, ojo contra ojo Oh, tengo ganas de vomitar, dijo Beverly Ben le dio una palmadita vacilante en la espalda Luego miró alrededor para ver si alguno se había dado cuenta Nadie, los otros miraban a Bill, hipnotizados ¿Y entonces? Preguntó Eddie Bueno, parece una locura, pero el libro dice que empiezan a contar chistes y adivinanzas ¿Qué? exclamó Stan Bill asintió, con la cara del periodista que desea transmitir Sin decirlo directamente Que no es él quien fabrica la noticia, que se le imita a transmitirla Ah, sí, primero el monstruo, el taelus Cuenta uno Después el santón y así Por turnos Beverly volvió a sentarse, con las rodillas contra el pecho y las manos cruzadas a la altura de las pantorrillas No me explico cómo pueden hablar con las lenguas clavadas de ese modo Richie sacó la lengua, la sujetó con los dedos y entonó No hay nada de edad baja en un cagadedo Eso los hizo reír a todos Aunque era un chiste muy tonto Al, 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 a lo, a lo mejor por, era por, por tele, telepatía Pe, 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 pero si el, si el humano re, reía primero a, pe, a, pe, a pesar del do, 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 dolor Preguntó Stan Bill asintió Entonces el taelus lo mataba y se lo comía El alma, su, supongo Pe, 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 pero si el hombre hacía re, re, reír primero al taelus Él se tenía que ir le, le, lejos por cien, cien a, años ¿Y el libro no dice de dónde viene o algo así? Preguntó Ben Bill negó con la cabeza ¿Tú crees algo de todo eso? Preguntó Stan Como si quisiera burlarse y no hallara fuerza mental ni moral para hacerlo Bill se encogió de hombros C-c-c-casi lo, lo creo Parecía a punto de decir algo más Pero meneó la cabeza y guardó silencio Eso explica muchas cosas Dijo Eddie El payaso El leproso El hombre lobo Miró a Stan Y los niños muertos Supongo Este trabajo está a la medida para Richard Osier Dijo Richie con la voz del locutor de noticiero cinematográfico El hombre de los mil chistes y los seis mil acertijos Si te lo encargáramos a ti, nos mataría a todos Dijo Ben Lentamente y con gran sufrimiento Todos volvieron a reír Bueno Pues entonces ¿Qué hacemos? Inquirió Stan Una vez más Bill solo pudo mover la cabeza Y sintió que casi lo sabía Stan se levantó Vámonos a otra parte Dijo Se me está durmiendo el trasero A mí me gusta estar aquí Dijo Beverly Hay sombra y se está bien Echó un vistazo a Stan Supongo que quieres hacer cosas de niños Como ir al vertedero a romper botellas apedradas A mí me gusta romper botellas apedradas Dijo Richie Levantándose junto a Stan Es que llevo dentro a un James Dean, nena Se levantó el cuello de la camisa Y empezó a dar grandes pasos Como Dean en Rebelde sin Causa Me hacen sufrir Dijo Con cara de mal humor Rascándose el pecho Ya entiendes, claro Mis padres La escuela La sociedad Todos Son las presiones, nena Es... Es una porquería Dijo Beverly Con un suspiro Tengo algunos cohetes Dijo Stan Todos se olvidaron de los glamures Los manitus Y la mala imitación de Richie Al ver el paquete de cohetes Que Stan acababa de sacar de su bolsillo Hasta Bill quedó impresionado P-p-p-por Dios Est-est-est-est-estan ¿De dónde lo has Sa-sacado? Me los dio ese chico gordo Con el que voy a la sinagoga Algunas veces Se los cambió por revistas De Superman Y la pequeña Lulu Vamos a hacerlos explotar Exclamó Richie Vamos a hacerlos explotar Stani Y no le diré a nadie Que tú y tu papá mataron a Jesucristo Lo prometo ¿Qué te parece? Diré que tienes la nariz pequeña Stani Les diré Que no estás circuncidado Beverly se dobló de risa Y Bill Y también Eddie Al cabo de un momento Hasta Stan los imitó Esas risas Flotaron sobre la ancha corriente Del Kenduskig En aquella víspera Del día de la independencia Era un sonido de verano Brillante como rayos de sol Rebotando en el agua Ninguno de ellos Vio los ojos naranjas Que los miraban fijamente Desde un matorral de espinos Y moras silvestres A la izquierda Esas zarzas Cubrían la ribera A lo largo de 10 metros En el centro Había un agujero Morlock Era desde ese tubo de cemento Sobresaliente Que miraban aquellos ojos Del diámetro de barriles 5 Si Mike tropezó Con Henry Bowers Y su no muy alegre banda Aquel mismo día Fue por ser víspera Del glorioso 4 de julio La escuela religiosa Tenía una banda En la que Mike Tocaba el trombón El día 4 La banda marcharía En el desfile anual Tocando himnos y marchas Era una ocasión Que Mike esperaba ansiosamente Desde hacía más de un mes Fue caminando Al último ensayo Porque su bicicleta Tenía la cadena salida Debía estar allá A las 2 y media Pero salió de su casa a la una Porque quería limpiar su trombón Guardando la sala de música Hasta que brillara Aunque sus ejecuciones No eran mejores que las voces de Richie Le gustaba el instrumento Cuando se sentía triste Media hora de trombonazos Le animaba a la perfección Llevaba en un bolsillo Una lata de pulidor de metales Y Colgando de la cadera Dos o tres trapos limpios Nada más lejos de sus pensamientos Que la existencia de Henry Bowers Si hubiera echado un vistazo atrás Al aproximarse a Nabled Todo habría cambiado Pues ahí estaban Henry Victor Belch Peter Gordon Y Moe Sadler A lo ancho de toda la carretera Y si ellos Hubieran salido de la casa de Bowers 5 minutos después Cuando Mike estuviera ya fuera de vista Tras la loma siguiente La apocalíptica batalla a pedradas Y todo lo que siguió Habrían sucedido de otro modo O nada de todo eso habría pasado Pero fue el mismo Mike Años después Quien sugirió que ninguno de ellos Era dueño de sus propios actos En los acontecimientos de ese verano Que si la suerte Y el libre albedrío Hubieran desempeñado algún papel Había sido ínfimo Señalaría varias coincidencias sospechosas En aquel almuerzo del reencuentro Pero había una Al menos De la que él no tenía conciencia Aquel día La reunión en los Barrens Se interrumpió Cuando Stan Uris Sacó los cohetes Y el club de los perdedores Mientras tanto Víctor, Belch Y los otros Habían ido a la granja de los Bowers Porque Henry Tenía cohetes Petardos Y M80 Cuya posesión se convertiría en delito Pocos años después Los vándalos pensaban Bajar a la carbonera Del patio del ferrocarril Para hacerlos estallar Ninguno de ellos Ni siquiera Belch Iba a la granja de los Bowers En circunstancias ordinarias Principalmente porque El padre de Henry Estaba loco Pero también porque Siempre terminaban ayudando a Henry Con sus trabajos Arrancar hierbas Recoger piedras Cortar leña Cargar agua Empacar arena Y cosechar lo que estuviera maduro En ese momento Esos chicos No eran alérgicos al trabajo exactamente Pero bastante tenían que hacer En sus propias casas Sin necesidad de sudar Por el chiflado de Botch A quien no le importaba mucho Quien recibiera sus golpes Una vez le pegó a Víctor Criss Con un leño Por dejar caer una canasta de tomates Que llevaba al puesto de la carretera Recibir un leñazo No era nada agradable Pero lo peor era que Botch Bowers Había canturreado Voy a matar A todos los japoneses Voy a matar a todos los japoneses Carajo Mientras le pegaba Belch Huggins Tonto como era Había sabido expresarlo perfectamente Al decir a Víctor Dos años antes Con los locos no se jode Y Víctor Riendo Había estado de acuerdo Pero el canto de sirena De esos cohetes Había sido irresistible Te propongo una cosa Henry Dijo Víctor Cuando Henry lo llamó A las 9 de la mañana Para invitarlo Nos encontramos en la carbonera A eso de la una ¿Qué te parece? Si vas a la carbonera A eso de la una No me encontrarás Respondió Henry Tengo demasiado que hacer Si apareces a las 3 Me encontrarás Y el primer M80 Te estallará directamente En el culo Vic Vic Tras una breve vacilación Accedió a ayudarlo Los otros también fueron Entre los 5 Dos chicos corpulentos Que trabajaron como esclavos Las tareas estuvieron terminadas En las primeras horas de la tarde Cuando Henry preguntó A su padre si podía irse Bauer se limitó A mover languidamente la mano Ya se había instalado En el porche trasero Para pasar la tarde Con una botella de sidra Junto a la mecedora Y el radio portátil En el barandal Esa tarde Los Red Sox jugaban Contra los Sinators de Washington Cruzada sobre el regazo Tenía una espada japonesa Desenvainada Recuerdo de la guerra Que, según contaba Había arrancado al cuerpo De un japonés moribundo En la isla de Tarawa En realidad La había cambiado Por 6 botellas de cerveza Y 3 cigarros de marihuana En Honolulu En aquellos tiempos Butch siempre sacaba Su espada cuando bebía Y como todos los chicos Incluido su propio hijo Estaban secretamente convencidos De que Tarde o temprano Atacaría a alguien con ella Lo mejor Era poner distancia Cuando aparecía En el regazo de Butch Los chicos acababan De salir a la carretera Cuando Henry divisó A Mike Hanlon Es el negro Dijo Con los ojos encendidos Como los de un niño Que espera la inminente Llegada de Santa Claus ¿El negro? Preguntó Belch Huggins Parecía desconcertado Porque muy rara vez Veía a los Hanlon De pronto Sus ojos turbios Se iluminaron ¡Ah! ¡El negro! ¡Sí! ¡Vamos a atreparlo Henry! Belch salió disparado Los otros iban a seguirlo Pero Henry Lo sujetó Henry tenía más experiencia Que sus compañeros Tratándose de perseguir A Mike Hanlon Sabía que atraparlo No era fácil Ese negrito Sí que corría No nos ve Caminemos rápido Hasta que nos descubra Así acortaremos la distancia Así lo hicieron Para un observador Habría resultado divertido Los 5 parecían participantes En esa peculiar competencia olímpica Del decathlon La respetable tripa De Moe Sadler Subía y bajaba Bajo la camiseta La cara de Belch Iba cubierta de sudor Y no tardó en ponerse roja Pero la distancia entre ellos Y Mike se acortaba 200 metros 150 100 Y hasta ese momento El negrito no había mirado Hacia atrás Se le oía silbar ¿Qué le vas a hacer Henry? Preguntó Victor Cris En voz baja Parecía solo interesado Pero en verdad Estaba preocupado En los últimos tiempos Henry lo preocupaba Cada vez más No le molestaba Que quisiera darle a Hanlon Una paliza Desgarrarle la camisa O arrojar sus pantalones A la rama de un árbol Pero no estaba seguro De que fuera eso Lo que Henry tenía pensado Ese año Habían tenido varios Encuentros desagradables Con los niños De la escuela primaria municipal A los que su amigo Llamaba Mierditas secas Henry estaba acostumbrado A dominarlos Y aterrorizarlos Pero desde marzo Venían burlándolo Una y otra vez Habían perseguido Uno de ellos Tossier El Cuatro Ojos Hasta Freeze Solo para perderlo Cuando parecían tenerlo seguro Y en el último día de clases El chico Hanscom Pero a Victor No le gustaba pensar en eso Lo que le preocupaba Era esto Simplemente Que Henry pudiera llegar Demasiado lejos ¿Qué era demasiado lejos? Prefería no pensarlo Tranquilo corazón Planteaba la pregunta Lo atraparemos Y lo llevaremos a la carbonera Dijo Henry Tengo pensado Ponerle un par de cohetes En los zapatos Para ver si baila Pero los M80 no Henry ¿Eh? Si Henry pretendía algo así Victor se largaría Con un M80 en cada zapato Ese negro perdería los pies Y eso sí Era llegar demasiado lejos De eso solo tengo cuatro Dijo Henry Sin apartar la vista De la espalda de Mike Hanlon La distancia se había reducido A 75 metros De modo que habló en voz baja ¿Crees que voy a desperdiciar Dos en un negro roñoso? No Henry Claro Le pondremos solo un par de cohetes En los zapatos Dijo Henry Después lo dejaremos desnudo Y arrojaremos la ropa A los Barrens A lo mejor Al ir a buscarla Se enreda en hiedra venenosa También podemos revolcarlo En el carbón Dijo Belch Sus ojos Antes opacos Estaban relucientes ¿Te parece bien Henry? Buena idea Sí Respondió el otro Con un tono indiferente Que a Victor No terminó de gustarle Lo revolcaremos en el carbón Tal como lo revolqué En el lodo La vez pasada Y Henry sonrió Mostrando los dientes Que ya empezaban a estropearse Aunque solo tenía 12 años Tengo algo que decirle Creo que la vez pasada No me oyó ¿De qué se trata Henry? Preguntó Peter Peter Gordon solo sentía interés Y entusiasmo Provenía de una de las Buenas familias De Derry Vivía en Broadway Oeste Y dentro de dos años Lo enviarían al instituto de Ruron Por lo menos Eso creía él Aquel 3 de julio Era mucho más inteligente Que Big Chris Pero como no llevaba Mucho tiempo en el grupo No se daba cuenta Del modo en que Henry Se iba degenerando Ya te enterarás Dijo Henry Ahora cállate Que nos estemos acercando Estaban a 25 metros de Mike Henry iba a abrir la boca Para ordenar el ataque Cuando Moose Sadler Disparó el primer cohete del día Moose había comido Tres platos de frijoles La noche anterior Y el pedorreo Sonó como un disparo Mike se volvió Henry vio que dilataba los ojos Agárrenlo Gritó Mike permaneció petrificado Por un instante Luego salió disparado Para salvar la vida 6 Los perdedores Se abrieron paso Entre los bambús de los Barrens En este orden Bill, Rich Beverly Que caminaba esbelta y bonita Con sus jeans Y su blusa blanca Sin mangas Ben Que trataba de no bufar demasiado Aunque ese día Hacía más de 27 grados Se había puesto Una de sus sudaderas holgadas Stan y Eddie Que cerraba la marcha Con su inhalador asomado Por el bolsillo delantero Bill había caído En una fantasía De safari en la jungla Como solía ocurrir Cuando caminaba Por esa parte de los Barrens Las cañas Altas y blancas Limitaban la visibilidad Al sendero Que ellos habían abierto La tierra era negra y elástica Con zonas mojadas Que era preciso esquivar O pasar de un salto Si uno no quería Embarrarse los zapatos Los charcos de aguastancada Tenían extraños colores Destreñidos de arcoiris En el aire Flotaba un hedor Compuesto a medias Por el vertedero Y la vegetación podrida Bill se detuvo En un recodo del Kenduskig Y se volvió hacia Richie Ti-ti-ti-ti-tigre To-to-to-to-sier Richie Con gesto de asentimiento Giró hacia Beverly Un tigre Susurró Un tigre Repitió ella a Ben ¿Come hombres? Preguntó Ben Conteniendo aliento Para no jadear Está cubierto de sangre Fue la respuesta Tigre come hombres Murmuró Ben a Stan Y este Pasó la noticia a Eddie Cuyo flaco rostro Estaba pasmado de emoción Desaparecieron en el cañaveral Dejando desierto El sendero de tierra negra Que lo recorría en curva El tigre pasó frente a ellos Y todos lo tuvieron casi a la vista Pesado Tal vez 200 kilos Todo músculos Que se movían con gracia y potencia Bajo la seda de su pelaje a rayas Casi vieron sus ojos verdes Y las motas de sangre Que le rodeaban el hocico Después del último grupo de pigmeos Que se había devorado Las cañas repiqueteaban levemente Con un ruido a un tiempo musical Y fantasmagórico Y todo volvió a quedar en silencio Podría haber sido un soplo De la brisa estival O el paso de un tigre africano Camino a la parte de los barrens Que daba a Old Cape Se ha ido Dijo Bill Soltó el aliento contenido Y volvió al sendero Los otros lo imitaron Richie Era el único que estaba armado Mostró una pistola detonadora Con la culata envuelta En cinta aislante Y dijo Con el seño fruncido Si te hubieras apartado Bill Habría podido abatirlo de un tiro Y se ajustó los anteojos viejos Al puente de la nariz Con la boca del arma Hay guaguatosis por aquí Explicó Bill No puedes arriesgarte A que oigan el disparo ¿Quieres que nos caigan encima? Está bien Murmuró Richie Convencido Bill les indicó que siguieran Y todos volvieron a avanzar Por el sendero Que estrechaba al terminar El cañaveral Salieron a la ribera Del Kenduskig Donde había una serie De piedras grandes Para cruzar el río Ben les había enseñado A colocarlas Se agarraba una piedra grande Y se la dejaba caer en el agua Luego se buscaba otra Y se la dejaba caer Estando de pie en la primera Y así sucesivamente Hasta que se había cruzado el río Que ahí A esa altura del año Tenía solo 30 centímetros De profundidad Y mostraba bancos de arena En los escollos Sin haberse mojado los pies El truco era tan simple Que parecía cosa de niños Pero a nadie se le había ocurrido Hasta que Ben lo explicó Tenía habilidad Para ese tipo de cosas Pero lo demostraba Sin hacer que uno Se sintiera estúpido Bajaron por la orilla En fila india Y empezaron a cruzar Por los secos lomos De las piedras ahí plantadas Bill Exclamó Beverly Él se quedó inmóvil Sin mirar atrás Con los brazos tendidos El agua discurría en de alrededor ¿Qué pasa? Ahí hay pirañas Hace dos días Los vi comerse una vaca entera El animal cayó Y un minuto después Solo quedaban los huesos Ten cuidado Está bien Dijo Bill Abran los ojos hombres Avanzaron tambaleándose De piedra en piedra En el momento en que Eddie Kasbrach Llegaba al medio Un tren de mercancías Pasó por el terraplén Y el súbito soplo De un silbato Lo hizo vacilar Casi perdiendo el equilibrio Miró el agua brillante Y por un momento Entre los destellos del sol Que arrojaban dardos de luz A sus ojos Creyó ver las pirañas No eran parte de la mentira Que componía la fantasía selvática de Bill De eso estaba seguro Los peces que veía Eran como grandes carpas Con feas mandíbulas de bagre De entre los labios gruesos Asomaban dentaduras de sierra Al igual que las carpas Eran naranjas Tan naranjas Como los pompones Que solían lucir los payasos En sus trajes Y nadaban en círculos En el agua poco profunda Dando dentelladas Eddie agitó los brazos Me caigo Pensó Me voy a caer Y me comerán vivo Stan Luris Lo sujetó con firmeza Por la muñeca Y lo devolvió al centro de gravedad Por poco Dijo Si te hubieras caído Tu madre te hubiera dado una buena Por una vez Nada estaba tan lejos De la mente de Eddie Como su madre Los otros Ya habían llegado a la ribera opuesta Y contaban Los vagones del tren Eddie miró a Stan a los ojos Fijamente Como enloquecido Después Volvió a la vista al agua Vio una bolsa de papas fritas Que pasaba danzando Pero nada más Miró otra vez a Stan ¿Están? He visto ¿Qué? Eddie sacudió la cabeza Nada Supongo Estoy Solo un poco Pero estaban ahí Si que estaban Yo los vi Y me habrían comido vivo Sobresaltado A causa del tigre Supongo Sigamos Esa ribera occidental Del Kenduskig La de Old Cape Era un pantano Durante la estación lluviosa Y el deshielo de primavera Pero no se habían producido Lluvías fuertes En las últimas dos semanas Y el barro Se había secado Formando una extraña superficie Resquebrajada De la que brotaban Varios cilindros de cemento Arrojando pequeñas sombras A unos 20 metros de distancia Una tubería de cemento Sobresalía sobre la corriente Vertiendo un fino chorro De agua parda Ben dijo En voz baja Esto da miedo Los otros asintieron Bill los condujo Por la ribera seca Hasta los densos matorrales Donde se oía El zumbido de los insectos De vez en cuando Un fuerte batir de alas Anunciaba el despegue De un pájaro Un ardía se les cruzó En el camino Unos 5 minutos después Cuando se acercaban Al pequeño barranco Que custodiaba El lado ciego del vertedero Pasó una rata gigante Con un trozo de celofán Prendido de los bigotes Cruzó frente a Bill Y siguió en su carrera secreta Por una microcósmica espesura Que le pertenecía Solo a ella El olor del basurero Les llegaba ahora claro Y penetrante Una columna De humo negro Se elevaba al cielo La tierra Aún muy cubierta de vegetación Excepto el sendero estrecho Empezó a cubrirse de desechos Bill llamaba a eso Caspa de basurero Cosa que encantaba a Richie Al oírlo por primera vez Había reído casi hasta las lágrimas Deberías anotarlo Gran Bill Es realmente buenísimo Trozos de papel Prendidos en las ramas Ondulaban y ondeaban Como estandartes baratos Aquí se veía El destello plateado Del sol estival Reflejado en varias latas Que cubrían el fondo Del hoyo verde Y enredado Allá Otros rayos Más cálidos Rebotaban en una botella De cerveza Beverly divisó Una muñeca de plástico Tan rosada Que casi parecía hervida La recogió Pero volvió a arrojarla Con un grito Al ver los escarabajos grisáceos Que pululaban Bajo su falda mohosa Y por sus piernas podridas Se frotó los dedos En el pantalón Subieron a lo alto Del barranco Para mirar el basurero Oh demonios Dijo Bill Hundiendo las manos En los bolsillos Mientras los otros Se reunían alrededor Ese día estaban quemando El extremo norte Pero ahí En esa parte Estaba el encargado Armando Facio Mandy Para los amigos Hermano soltero Del portero De la escuela municipal Arreglando la excavadora D9 De la segunda guerra mundial Que usaba para amontonar La basura Antes de quemarla Se había quitado la camisa El gran radio portátil Instalado bajo la lona Que sombreaba el asiento Transmitía la previa Del partido de los Red Sox Contra los Sinaitors Por aquí no se puede bajar Reconoció Ben Mandy Facio No era mala persona Pero cuando veía Algún chico en el basurero Lo ahuyentaba de inmediato Por las ratas Por el veneno Que sembraba periódicamente Para disminuir su procreación Por la posibilidad de cortes Caídas y quemaduras Pero, sobre todo Porque el basurero No le parecía buen sitio Para los niños ¡Qué buenos son! Gritaba a los chicos Que iban al basurero Con sus rifles Para disparar contra las botellas Las ratas o las gaviotas O atraídos por la exótica Fascinación de los hallazgos Se podía encontrar Un juguete que aún funcionara Una silla remendable Para un club infantil O una televisión vieja Que aún tuviera el tubo intacto Cuando se le rompía Con una piedra La explosión era muy satisfactoria ¡Qué buenos son! Gritaba Mandy No porque estuviera furioso Sino porque era sordo Y no usaba aparato auditivo ¿No les enseñaron Sus padres a ser buenos? Los niños buenos No juegan en el basurero Váyanse al parque Vayan a la biblioteca Vayan al centro municipal A jugar hockey ¡Sean buenos! No Dijo Richie Parece que en el basurero No se puede Se sentaron por un rato Para ver cómo trabajaba Mandy con su excavadora Con la esperanza De que se fuera Pero la presencia del radio Sugería que Mandy Pensaba quedarse ahí Toda la tarde Eso habría fastidiado Al mismo papa Pensó Bill Porque no había mejor sitio Para disparar cohetes Se les podía poner Bajo envases de hojalata Y ver cómo volaban por el aire O encender las mechas Y dejarlos caer en una botella Y de inmediato O ir precipitadamente Las botellas no siempre estallaban Pero habitualmente Sí Ojalá tuviéramos Algunos cohetes M-80 Suspiró Richie Sin saber que muy pronto Le arrojarían uno a la cabeza Dice mi madre Que la gente debe conformarse Con lo que tiene Dijo Eddie Con tanta solemnidad Que todos rieron Cuando pasó la risa Todos volvieron la vista Hacia Bill Él pensó por un rato Y dijo Conozco otro Otro lugar En el Extremo de los Barrens Junto a las Vías del Ferrocarril Hay un Foso De Grava Sí Exclamó Stan Levantándose Lo conozco Eres un genio Bill Ahí sí que harán eco Dijo Beverly Bueno Vamos Dijo Richie Y los seis Faltando uno Para el número mágico Caminaron a lo largo Del barranco Que rodeaba el basurero Mandy Facio Levantó la vista Y los vio recortados Contra el cielo azul Como indios Que salieran de cacería Pensó gritarles Que los Barrens No eran un buen lugar Para los chicos Pero volvió a su trabajo Por lo menos No estaban en su basurero Siete Mike Hanlon Pasó corriendo Junto a la escuela Religiosa sin detenerse Y voló por Nabled Hacia las vías del ferrocarril En los ferrocarriles Había un portero Pero el señor Grendon Era muy viejo Y aún más sordo Que Mandy Facio Además En verano le gustaba Pasar la mayor parte del día Durmiendo en el sótano Junto a la caldera silenciosa Tendido en un diván Destartalado Con el Derry News En el regazo Mike podía gastarse el puño Y la voz golpeando la puerta Llamando al viejo Para que le dejas entrar Henry Bowers Lo alcanzaría Y lo despedazaría Así que siguió corriendo Pero no a ciegas Trataba de hacerlo con ritmo Dominando la respiración Sin ni exigirse a fondo Henry, Belch Y Moe Sadler No le ofrecían problemas Aún cuando estaban frescos Corrían como búfalos heridos Victor Chris y Peter Gordon En cambio Eran mucho más veloces Al pasar junto a la casa Donde Bill y Richie Habían visto al payaso O al hombre lobo Echó una mirada atrás Y se alarmó al comprobar Que Peter Gordon Estaba reduciendo la distancia Le sonreía alegremente Con una sonrisa deportiva Y juguetona Al aparecer la reja Con su letrero de Propiedad privada Prohibida la entrada Mike se vio obligado A exigirse a fondo No había dolor Su respiración era rápida Pero controlada Sabía, sin embargo Que empezaría a dolerle Todo el cuerpo Si tenía que mantener Ese ritmo durante mucho tiempo La reja estaba abierta a medias Echó una segunda mirada atrás Y vio que había recuperado Un poco de ventaja Victor iba unos 10 pasos Más atrás que Peter Los otros 40 o 50 metros más allá Pero le bastó ese vistazo Para notar la sombría furia De la cara de Henry Pasó por la abertura Se dio la vuelta Y cerró la reja Oyendo el chasquido del cerrojo Un momento después Peter Gordon se arrojaba Contra el alambrado Y más tarde Victor Chris aparecía a su lado A Peter se le había borrado La sonrisa Ahora tenía el seño fruncido Buscó a manotazos del picaporte Pero no lo había sino por dentro Por supuesto Vamos chico Abre la reja Eso es jugar sucio ¿Y jugar limpio qué es? Jadeó Mike ¿Cinco contra uno? Juega limpio Repitió Peter Como si no lo hubiera oído Mike miró a Victor Y lo notó preocupado Iba a hablar Pero entonces Los otros llegaron a la reja ¡Abre negro! Bramó Henry Mientras empezaba A sacudir el alambrado Con tal ferocidad Que Peter lo miró sorprendido ¡Abre! ¡Abre ahora mismo! ¡No! Dijo Mike ¡Abre! Gritó Belch ¡Vamos negro de mierda! Mike se apartó de la reja El corazón le violaba en el pecho No recordaba haber tenido tanto miedo Todos se alinearon contra la reja Gritándole Mike nunca había imaginado Que existieran tantos sinónimos de negro Reparó apenas en que Henry Estaba sacando algo del bolsillo Que encendía un cerillo Con la uña del pulgar Y de pronto Una llama roja y redonda Voló por sobre la alambrada Se apartó por instinto En el momento en el que Cohete estallaba a su izquierda Levantando polvo El ruido los acalló a todos Por un momento Mike los miraba Incrédulo A través de la alambrada Y ellos Hacían otro tanto Peter Gordon Parecía completamente horrorizado Hasta Belch Estaba aturdido Ahora le tienen miedo Pensó Mike Subitamente Y una voz nueva Habló dentro de él Quizá por primera vez Una voz Perturbadoramente adulta Tienen miedo Pero eso no los detendrá Tienes que escapar Mikey Porque va a pasar algo Quizá no todos querrán que pase Victor no Y tal vez Peter Gordon tampoco Pero pasará igual Porque Henry Hará que pase Vete Vete pronto Retrocedió Dos o tres pasos Entonces Henry Bowers dijo El que mató a tu perro Fui yo negro Mike quedó petrificado Como si lo hubieran golpeado En el vientre Con una bola de hierro Miró a Henry Bowers A los ojos Y comprendió que ese chico Estaba diciendo la verdad Él había matado a Mr. Chips Ese momento de comprensión Le pareció casi eterno Mientras miraba A los ojos enloquecidos de Henry Rodeados de sudor Y su cara ennegrecida Por la cólera Le pareció comprender Muchas cosas Por primera vez La menor de ellas Que Henry estaba mucho más loco De lo que él Había imaginado Comprendió Sobre todas las cosas Que el mundo no era bueno Fue eso Antes que la noticia en sí Lo que le arrancó el grito ¡Maldito cobarde! ¡Hijo de puta! Henry metió un chillido de ira Y atacó la alambrada subiendo Como un mono Con una fuerza brutal Que resultaba aterrorizante Mike aguardó un momento más Por ver si esa voz adulta Que había hablado dentro de él Decía la verdad Y sí Decía la verdad Porque tras una pequeñísima vacilación Los otros También empezaron a trepar Mike se dio vuelta Y volvió a correr Cruzando las vías del ferrocarril El tren que los perdedores Habían visto cruzar los barrens Estaba ya muy lejos No se oía sino la propia respiración de Mike Y el tintineo musical de la alambrada Henry y los otros Iban trepando la reja Mike cruzó un triple conjunto de vías Al cruzar el segundo grupo de rieles Tropezó En su tobillo Se encendió un breve dolor Se levantó y siguió corriendo Allá atrás se oyó un golpe seco Henry había saltado Desde lo alto de la alambrada ¡Ve preparando el culo negro! Aulló El yo razonador de Mike Había decidido Que su única posibilidad Estaba en los barrens Si lograba llegar hasta ahí Podría esconderse Entre los arbustos En los cañaverales O Si las cosas llegaban A un punto desesperante Ocultarse en aquellos tubos de drenaje Podría hacer todo eso Tal vez Pero en el pecho Tenía una furiosa chispa Sin relación alguna Con su yo razonador Comprendía que Henry lo persiguiera A la menor oportunidad Pero lo de Mr. Chips Matara a Mr. Chips Mi perro no era un negro Hijo de puta ¡Cobarde de mierda! Pensaba Mike Mientras corría Y su desconcertada furia Iba en aumento Luego oyó otra voz La de su padre No quiero que te pases la vida huyendo Tienes que mirar bien donde pisas Tienes que preguntarte Si Henry Bowers Vale la pena Mike había estado corriendo En línea recta A través de las vías Rumbo a los coberticios De almacenamiento Detrás de ellos Otra alambrada Separaba los terrenos Del ferrocarril De los barrens Había planeado escalar esa reja Y saltar al otro lado Pero en lugar de hacerlo Giró bruscamente a la derecha Hacia el foso de grava El foso se había usado Más o menos A fin de aprovisionar Los trenes que pasaban por Derry Después Vinieron las locomotoras diésel Y los trenes eléctricos Por varios años Desapareció el carbón Cuyos restos Fueron robados Por quienes tenían calderas a carbón Un contratista local Había excavado la grava existente Pero desde su quiebra En 1955 El pozo estaba desierto Un desvío de los rieles Llegaba hasta ahí Y volvía a su origen Pero estaba opaco de óxido Y lleno de hierbas Entre los durmientes podridos En el foso mismo Crecían los pastos Rivalizando con los girasoles Por lograr espacio Y entre la vegetación Aún había abundante escoria de carbón Sin dejar de correr Mike se quitó la camisa Al llegar al borde del foso Miró atrás Henry iba cruzando las vías Con sus compañeros diseminados alrededor Eso quizás estaba bien Avanzando tan rápido como pudo Con la camisa a modo de bolsa Mike recogió 5 o 6 puñados De terrones duros Luego Volvió hacia la alambrada Llevando la camisa remangada En vez de trepar por la malla de alambre Apoyó la espalda contra ella Y dejó caer el carbón Del que recogió dos trozos Henry no vio el carbón Solo vio que el negro Estaba atrapado contra la alambrada Y corrió hacia él Chillando ¡Estaba por mi perro hijo de puta! Gritó Mike Sin darse cuenta de que había comenzado a llorar Arrojó uno de los trozos Que golpeó a Henry en la frente Con un fuerte ruido Henry cayó de rodillas Y se llevó las manos a la cabeza La sangre Le brotó entre los dedos Como por ensalmo Los otros se detuvieron Patinando Con idéntica incredulidad reflejada en la cara Henry soltó un agudo grito de dolor Y volvió a levantarse Sin dejar de apretarse la cabeza Mike le arrojó otro trozo de carbón Pero el chico lo esquivó Y echó a andar hacia él Cuando Mike arrojó un tercer trozo Henry apartó una mano de la frente herida Y desvió el proyectil con un gesto casi indiferente Sonreía de oreja a oreja ¡Ah! ¡Pero qué sorpresa te vas a llevar! ¡Qué sor... ¡Oh! Quiso decir algo más Pero de la boca solo le brotaban sonidos inarticulados Como gárgaras Mike había arrojado otro trozo de carbón Y este Lo había golpeado directamente en la garganta Henry volvió a caer de rodillas Peter Gordon Quedó boquiabierto Moose Adler tenía la frente rugada Como si tratara De resolver un difícil problema de matemáticas ¿Ustedes qué esperan? Logró preguntar Henry La sangre emanaba de entre sus dedos Su voz sonaba mohosa Y su acento extranjero ¡Atrápenlo! ¡Atrápen a ese estúpido negro! Mike no esperó para comprobar si los otros obedecían o no Cuando empezaba a subir Sintió que unas manos ásperas le aferraban el pie Al mirar hacia abajo Se encontró con la cara contraída de Henry Powers Manchada de sangre y carbón Liberó su pie de un tirón Dejando el tenis en manos de Henry Impulsó la planta descalza contra la cara de Henry Y oyó algo que crujía El otro volvió a hollar y retrocedió Tambaleándose Con la mano contra la nariz que sangraba chorros Otra mano, la de Belch Huggins Le tironeó por un instante de los pantalones Pero logró liberarse Pasó una pierna por el borde de la alambrada Y entonces Algo lo golpeó con una fuerza cegadora En un lado de la cara Algo caliente le goteaba por la mejilla Otras cosas Le golpearon en la cadera En el antebrazo En el muslo Le estaban arrojando sus propios proyectiles Se dejó colgar por un momento Sosteniéndose con las manos Y luego cayó Rodando dos veces sobre sí mismo Ahí El suelo cubierto de pastos duros Iba en pendiente Tal vez Eso le salvó la vista Hasta la vida Henry se había acercado otra vez a la alambrada Y acababa de arrojar Uno de sus cuatro M80 Estalló con un terrorífico ¡Crack! Que levantó ecos E hizo volar una amplia porción de pasto Mike Con los oídos resonantes Dio una voltereta Y se levantó Tambaleándose Ya estaba entre las hierbas altas En el borde de los barrens Se pasó una mano por la mejilla derecha Y la retiró ensangretada Eso no le preocupó mucho No esperaba salir indemne de esa aventura Henry la arrojó un cohete Pero Mike Lo esquivó sin dificultad ¡Vamos a atraparlo! Rugió Henry Y empezó a trapar por la cerca ¡Carajo Henry! ¡No sé! Para Peter Gordon Aquello había llegado demasiado lejos Por primera vez Se encontraba en una situación que De pronto Se había vuelto salvaje Las cosas no tenían que ponerse sangrientas Al menos para el bando propio Cuando las posibilidades Eran tan favorables a uno ¡Será mejor que lo sepas! Dijo Henry Mirando a Peter desde la mitad de la alambrada Colgaba ahí como una araña con forma humana Sus ojos doloridos Se clavaron en su amigo La sangre lo enmarcaba por ambos lados La patada de Mike le había roto la nariz Aunque Henry no lo descubriría Sino algo después ¡Será mejor que lo sepas Si no quieres que vaya por ti, cabrón! Los otros empezaron a subir la alambrada Peter y Victor con cierta reticencia Belch y Moose con tan pocas ganas como antes Mike no esperó más Dio la vuelta y corrióse a la maleza Henry vociferaba ¡Ya te atraparé, negro! ¡Ya te atraparé! 8. Los perdedores habían llegado al otro lado del foso de grava Que era apenas una enorme depresión en la tierra cubierta de pastos Retirada tres años antes de la última carga de grava Todos se habían reunido alrededor de Stan Para observar su paquete de cohetes En ese momento se oyó la primera explosión Eddie dio un salto Aún alterado por las pirañas que creía haber visto No estaba seguro de cómo eran las pirañas de verdad Pero al menos estaba seguro De que no parecían grandes carpas con dientes Tranquilo, Eddie-san Dijo Richie con su voz de chino Solo los niños tilando petaldos Eso da asco Richie, dijo Bill Los otros rieron Tengo que insistir, gran Bill Dijo Richie Siento que, si algún día llego a mejorar Podré conquistar tu amor Y arrojó besitos al aire Bill le apuntó con un dedo Ben y Eddie juntos sonreían De pronto, Stan Uriess gorbojeó una imitación de Polanka Espectralmente exacta Oh, I'm so young and you're so old This, my darling I've been told Sabe cantar Dijo Richie Con su voz de negrito esclavo Santo Dios Este muchacho sabe cantar Y luego Con la voz del locutor de noticiero cinematográfico Quiere firmar aquí En la línea de puntos Richie rodeó con un brazo los hombros de Stan Y lo favoreció con una amplia sonrisa Te haremos crecer el pelo, muchacho Te daremos una guitarra Te... Bill le dio dos suaves puñetazos en el brazo Todos estaban entusiasmados Por la perspectiva De encender los cohetes Abre los paquetes Stan Dijo Beverly Tengo cerillos Todos volvieron a reunirse en círculo Mientras Stan abría el paquete de cohetes La etiqueta negra Tenía exóticas letras chinas Y una sobria advertencia Que hizo reír a Richie No los estén en la mano Después de encender la mecha Menos mal que lo advirtieron Comentó Yo tenía la costumbre de retenerlos Después de encender la mecha Pensaba que era la forma De curarse los granos Con lentitud Casi reverencial Stan retiró el celofán rojo Y ordenó los tubos de cartón Azules, rojos y verdes En la palma de la mano Las mechas estaban trenzadas Voy a desenredarlas Empezó a decir Y entonces Soy otra explosión El eco rodó lentamente Por los barrens Una nube de gaviotas Se elevó desde el lado oriental Del basurero Entre grandes chillidos Entonces Todos saltaron Stan dejó caer los cohetes Y tuvo que levantarlos ¿Qué fue eso? ¿Dinamita? Preguntó Beverly Miraba a Bill Que tenía la cabeza erguida Y los ojos alerta Nunca lo había visto tan hermoso Pero había algo demasiado tenso En la actitud de la cabeza Era como el venado Que olfatea un incendio Creo que ha sido un M80 Dijo Ben El año pasado El 4 de julio Había en el parque Unos chicos de la secundaria Que tenían dos Los pusieron en un contenedor De basura Hicieron un ruido así ¿Y perforaron el contenedor? Preguntó Richie No Pero se abolló hacia afuera Como si dentro hubiera un enano Que le hubiera dado una buena patada La explosión sonó cerca Comentó Eddie Mirando a Bill Bueno ¿Vamos a encender estos o no? Preguntó Stan Había desenredado 10 o 12 Antes de guardar el resto En el papel encerado Para usarlos después Claro Dijo Richie Cu-cu-guárdalos Todos miraron a Bill Con aire interrogante Algo asustados Más por su tono abrupto Que por sus palabras Gu-gu-guárdalos Repitió Bill Con la cara contraída Por el esfuerzo De pronunciar el vocablo P-pa-pa-pa-pa-pa-pasara algo Eddie se pasó la lengua por los labios Richie se ajustó los anteojos Al puente de la nariz Sudoroso Ben se acercó a Beverly Sin siquiera pensarlo Cuando Stan abría la boca Para decir algo Se produjo otra explosión Más leve Otro cohete P-piedras Ordenó Bill P-piedras Pro-proyectiles Y Bill empezó a llenarse Los bolsillos de piedras Los otros lo miraban desconcertados Y entonces Eddie sintió Que se le cubría la frente De sudor De pronto comprendió Cómo era un ataque de malaria Había sentido algo parecido El día que él y Bill Conocieron a Ben El día en que Henry Bowers Le había hecho sangrar la nariz Pero eso era peor Tal vez eso anunciaba Que los Barrens Se iban a convertir Por un rato En Hiroshima Ben empezó a recoger piedras Y luego Richie lo imitó Los anteojos le resbalaron Y cayeron al suelo Tintineantes Los plegó con aire distraído Y se las guardó Dentro de la camisa ¿Por qué has hecho eso Richie? Preguntó Beverly Su voz sonaba débil Pero tensa No sé cariño Dijo él Y siguió juntando piedras Beverly Tal vez sea mejor que Volvieras al basurero Por un rato Dijo Ben Con las manos llenas de piedra Me cago en tu sugerencia Dijo ella Déjame en paz Ben hands come Y también Ella se agachó Para juntar proyectiles Stan los observaba Pensativo Estaban buscando piedras Como granjeros lunáticos Por fin Empezó a imitarlos Con los labios comprimidos En una línea fina y mojigata Eddie experimentó Aquella familiar sensación de ahogo Su garganta Se estaba reduciendo A un pinchazo de alfiler Ahora no Maldición Pensó Ahora no Que mis amigos me necesitan Como dijo Ben Me cago en eso Y también empezó a recoger piedras 9 Henry Powers había crecido demasiado Como para ser ágil O rápido en circunstancias ordinarias Pero esas circunstancias Distaban mucho del ordinario Estaba en un frenesí de dolor E ira Que le prestaban un efímero genio físico Ajeno al pensamiento Porque el pensamiento consciente Había desaparecido Sentía la mente Como un incendio de pastos Al caer la tarde Totalmente roja y gris de humo Partió tras Mike Hanlon Como un toro Tras el capote rojo Mike seguía un sendero rudimentario A lo largo del gran foso Senda que A su debido tiempo Lo llevaría al basurero Pero Henry Estaba demasiado enloquecido Como para prestar atención A sutilezas tales como un sendero Avanzaba a saltos Entre matorrales y espinos En línea recta Sin sentir los cortes De las espinas Ni las bofetadas De las ramas en la cara El cuello Y los brazos Lo único que le interesaba Era la cabeza rizada del negro Que se iba acercando Tenía uno de los M80 En la mano derecha Y un cerillo de madera En la izquierda Cuando alcanzara al negro La encendería La acercaría a la mecha Y metería el cohete En la bragueta de aquel negro Mike sabía que Henry Iba ganando distancia Y que los otros Lo seguían de cerca Trató de aumentar su velocidad Ya muy asustado Mantenía el pánico a raya Solo mediante un esfuerzo De voluntad Al cruzar las vías Se había torcido el tobillo La lesión era más grave De lo que parecía en un principio Y ya estaba cojeando El ruidoso avance de Henry Le evocaba desagradables imágenes Era como ser perseguido Por un perro asesino O un oso encolerizado El sendero se ensanchó Mike cayó en un foso de grava Rodó hasta el fondo Se puso de pie Y ya había cruzado la mitad Cuando se dio cuenta De que ya había otros chicos Eran seis Estaban dispuestos en línea recta Y tenían Expresiones extrañas Solo más tarde Cuando tuvo tiempo De ordenar sus pensamientos Comprendió lo que le resultó extraño Parecía Que lo estaban esperando Ayúdenme Logró decir Mientras cojeaba hacia ellos Instintivamente Se dirigió al niño alto Y pelirrojo Chicos Vándalos Fue entonces cuando Henry Llegó al foso Vio a los seis Y se detuvo Patinando Por un momento Su rostro quedó marcado Por la incertidumbre Miró hacia atrás Y vio a sus secuaces Cuando se volvió hacia los perdedores Mike estaba de pie Junto a Bill Denbrow Jadeando Lo hizo con una amplia sonrisa Te conozco niñito Dijo Mirando a Bill Dirigió la vista a Richie Y a ti también ¿Dónde están tus cristales Cuatro ojos? Antes de que Richie Pudiera contestar Vio a Ben Vaya El judío y el gordo También están aquí ¿Esa es tu novia gordo? Ben dio un saltito de miedo Como si le hubieran clavado un dedo En ese entonces Peter Gordon se detuvo Junto a Henry Victor llegó Y se le puso al otro lado Belch y Moose Adler Llegaron al último Y se colocaron junto a Peter y Victor Los dos grupos quedaron Frente a frente En hileras casi uniformes Henry habló Jadeando Con fuerza Su voz sonaba casi como La de un toro humano Tengo que ajustar cuentas Con muchos de ustedes Pero por hoy Lo dejaremos así Quiero a ese negro Así que ustedes se largan Mierditas secas Ya oyeron Dijo Belch Muy vivaz Él mató a mi perro Gritó Mike Con voz aguda y rota Él mismo lo dijo Ven aquí ahora mismo Dijo Henry Y tal vez conserves el pellejo Mike temblaba Pero no se movió Bill dictaminó Suave y claramente Los barrens nos perteneces Lárguense de 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 aquí Henry abrió los ojos Como si hubiera recibido Una inesperada cachetada ¿Y quién me va a obligar? Preguntó ¿Tú? ¿Estúpido? No No Nosotros Tartamudió Bill Pedazo de estúpido Tartamudo Dijo Henry Bajó la cabeza Y se lanzó a la carga Bill tenía un puñado De rocas Todos ellos Tenían un puñado Salvo Mike Y Beverly Que solo habían tomado una Bill empezó a arrojarlas Contra Henry Sin prisa Pero con fuerza Y bastante puntería La primera falló La segunda Golpeó en el hombro Si la tercera hubiera fallado Henry habría alcanzado a Bill Pero no fue así Golpeó a Henry En medio de su cabeza gacha El chico lanzó un grito De sorprendido dolor Y levantó la mirada Para recibir otros cuatro impactos Uno de Richie Tosier En el pecho Otro de Eddie Que le dio en el homóplato Un tercero De Stanuris En la pantorrilla Y el cuarto de Beverly En el estómago Los miró Incrédulo A continuación El aire se llenó De proyectiles silbantes Henry se echó atrás Con la misma expresión Aturdida y llena de dolor ¡Eh! ¡Chicos! Gritó ¡Ayúdenme! ¡A-a! ¡Al ataque! Dijo Bill En voz baja Y se adelantó al primero Sin comprobar si su orden Era obedecida Todos corrieron con él Todos los otros Los vándalos Manoteaban en el suelo Recogiendo municiones Pero no tuvieron tiempo de hacerlo Porque las piedras Llovían sobre ellos Peter Gordon lanzó un grito Al recibir en el pómulo Una piedra lanzada por Ben Retrocedió unos pasos Y se detuvo Arrojó una o dos piedras Vacilando Pero acabó por huir Eso ya era demasiado En Broadway Oeste Las cosas no se hacían así Henry tomó un puñado De proyectiles Con un solo movimiento salvaje Para la fortuna De los perdedores La mayor parte eran piedritas Lanzó uno de los más grandes Contra Beverly Y le provocó un corte en el brazo Beverly gritó Ben Aullando Henry Bowers Que se volvió a tiempo De verlo llegar Pero no para apartarse Se vio sorprendido Fuera de equilibrio Ben Pesaba 68 kilos El resultado Fue implacable Henry no cayó despaterrado Sino que voló Aterrizó de espaldas Y siguió deslizándose Ben corrió nuevamente hacia él Apenas consciente De un dolor cálido en la oreja Belch Huggins Le había acertado con una piedra Del tamaño de una pelota de golf Henry Comenzaba a incorporarse Sobre las rodillas Mareado Cuando Ben lo pateó Con todas sus fuerzas Su pie Calzado con tenis Dio de lleno Contra la cadera izquierda Haciéndolo rodar de espaldas Sus ojos Lanzaron una llamarada Hacia el gordo A las chicas No se les arrojan piedras Aulló Ben No recordaba haberse sentido Tan enfurecido en su vida No sé De pronto Vio una llama En la mano de Henry Estaba encendiendo un cerillo La acercó a la gruesa mecha Del M80 Y arrojó el cohete A la cara de Ben El chico Sin pensar Lo desvió con la palma De la mano Como un raquetazo Y el M80 Volvió por donde había venido Henry lo vio llegar Abriendo los ojos Y rodó para apartarse Entre gritos El cohete estalló Una fracción de segundo después Ennegreciendo la camisa De Henry por la espalda Parte de la tela Voló por los aires Un momento después Ben recibió un golpe De Moos Adler Que lo arrojó de rodillas Su dentadura se cerró Contra la lengua Arrancándole sangre Parpadeó Aturdido Moos venía hacia él Pero antes de que pudiera llegar Bill se interpuso Y le lanzó una andada de piedras Moos se dio la vuelta Aullando Me has atacado por detrás Gallina Gritaba enfurecido Cobarde traidor Mientras se recuperaba Para contraatacar Richie apareció junto a Bill Y empezó a disparar municiones Contra Moos Sin dejarse impresionar Por la retórica del enemigo En cuanto a qué Consistía o no Un ataque de gallina Los había visto perseguir De a cinco A un solo chiquillo asustado Y no le parecía que eso Los pusiera a la altura Del rey Arturo Y los caballeros de la mesa redonda Una de sus pedradas Partió la ceja izquierda Del retardado Moos Aulló Eddie y Stan Uris Se sumaron a Bill y Richie Beverly también se acercó Con el brazo herido Pero con los ojos encendidos Volaban las piedras Belch Huggins Gritó al recibir una en el codo Y empezó a saltar Torpemente Frotándose Henry se puso de pie Con la camisa hecha jirones Aunque la piel permanecía Casi milagrosamente indemne Antes de que pudiera volverse Ben Hanscom le arrojó Una piedra a la nuca Y volvió a hacerlo caer Fue Víctor Cris Quien más daño hizo A los perdedores aquel día En parte Porque tenía una puntería Bastante buena Pero sobre todo Paradójicamente Porque participaba muy poco En el plano emocional Cada vez sentía menos ganas De estar ahí Las batallas apedradas Podían tener graves consecuencias Fractura de cráneo Dientes rotos Hasta un ojo cegado Pero ya estaba ahí Pensaba hacer su parte Le permitió tomarse Treinta segundos más Y recoger un puñado de piedras De buen tamaño Arrojó una contra Eddie Mientras los perdedores Recomponían su línea Y le dio en el mentón El chico cayó Llorando y sangrando Ben giró hacia él Pero Eddie Ya se estaba poniendo de pie Con la sangre Grotescamente colorida Contra su piel pálida Sus ojos parecían ranuras Víctor disparó contra Richie Y le dio en el pecho La pedrada fue de vuelta Pero Vic La esquivó con facilidad Y arrojó una contra Bill Denbrow Bill echó la cabeza atrás Pero le faltó velocidad La piedra le cortó la mejilla Bill se volvió hacia Víctor Sus miradas se encontraron Y el vándalo Vio algo en los ojos del tartamudo Que lo asustó como el mismo diablo Absurdamente En los labios le temblaron palabras Me arrepiento Pero eso no era algo Que uno dijera a un niño A menos Que uno estuviera dispuesto A que los propios compañeros Lo pusieran negro a insultos Bill ya corría hacia él Y Víctor empezó a caminar En su dirección En ese momento Como mediante una señal telepática Empezaron a arrojarse piedras Siempre acortando la distancia En derredor La lucha menguó Porque los otros empezaban a observarlos Hasta Henry Volvió la cabeza Víctor esquivaba Pero Bill no se tomaba la molestia Las piedras del adversario Le daban en el pecho El hombro El estómago Una le rozó en la oreja Como si nada lo conmoviera Él seguía arrojando sus proyectiles Con fuerza asesina La tercera golpeó a Víctor En la rodilla Hubo un ruido seco De rotura Y el chico Dejó escapar un gruñido Se había quedado sin municiones A Bill le quedaba una piedra Suave y blanca Con trocitos de cuarzo Del tamaño de un huevo de pato A Chris Le pareció muy dura Bill estaba a menos de metro y medio Te largas de aquí Ahora mismo Dijo Si no quieres que te abra la cabeza Y va en serio Víctor lo miró a los ojos Y comprendió Que decía la verdad Sin una palabra más Giró sobre sus talones Y se alejó por donde Peter Gordon Se había retirado Belch y Mood Sadler Miraban alrededor Vacilantes A Sadler Le corría sangre por la comisura de la boca Por la cara de Belch Corría un hilo rojo Que bajaba desde el cuero cabelludo Henry movía la boca Pero sin poder pronunciar palabra Bill se volvió hacia él Ve Vete Dijo Y si no me voy Henry trataba de sonar rudo Pero Bill Detectó algo diferente en sus ojos Estaba asustado Y se iría Eso habría debido dar a Bill Una agradable sensación Hasta un aire triunfal Pero solo le inspiró cansancio Si 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 No te No te Vas Se Seremos Seis contra Contra uno Te Podemos Mandar a los Hospital Siete Dijo Mike Hanlon Sumándose En cada mano llevaba una piedra grande Como una pelota de tenis Ponme a prueba Bowers Me encantaría Maldito negro A Henry se le quebró la voz Estaba al borde del llanto Eso quitó a Belch y a Moose Las pocas ganas de pelear que tenían Ambos retrocedieron Dejando caer las piedras De las manos laxas Belch miró en torno Como si se preguntase Dónde había ido a parar Sal de nuestra zona Dijo Beverly Cállate zorra Dijo Henry Put Cuatro piedras lo golpearon En cuatro lugares distintos Henry dio un alarido Y retrocedió a tropezones Haciendo ondear los jirones De su camisa Su vista Pasó de las caras ceñudas Ancianamente jóvenes De los chiquillos A las frenéticas de Belch Y Moose Ahí no encontraría ayuda No encontraría nada En absoluto Moose apartó la cara Azorado Henry se levantó Sollozando y sorbiendo Por su nariz rota Los voy a matar Dijo De pronto Corrió al sendero Y un momento después Había desaparecido Váyanse Dijo Bill A Belch Lárguense de 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 aquí Y no Vuelvan Los Barren son nuestros Te vas a arrepentir De haber hecho esto a Henry Niñito Dijo Belch Vamos Moose Echaron a andar con la cabeza agachada Sin mirar atrás Los siete chicos Permanecieron en un semicírculo Sangrando todos por alguna herida La apocalíptica batalla pedradas Había durado menos de cuatro minutos Pero Bill Tenía la sensación De haber combatido A lo largo de toda la segunda guerra mundial En ambos frentes Los silbidos de Eddie Que forcejeaba por respirar Rompieron el silencio Ben se acercó a él Pero las golosinas Y las galletas de chocolate Que había comido de camino A los Barrens Empezaron a revolver el estómago Siguió de largo Y corrió hacia los matorrales Donde vomitó tan silenciosamente Como le fue posible Fueron Richie y Bev Quienes auxiliaron a Eddie Beverly le rodeó la cintura Con un brazo Mientras Richie Le sacaba el inhalador Del bolsillo Y decía ¡Muerde esto, Eddie! Y Eddie Aspiró con esfuerzo Entrecortadamente Mientras Richie Accionaba el gatillo ¡Gracias! Logró decir Al fin Ben salió de entre los matorrales Ruborizado Limpiándose la boca Con una mano Beverly se acercó Y le tomó ambas manos ¡Gracias por defenderme! Dijo El chico asintió Sin apartar la vista De sus tenis sucios ¡Lo mereces! Dijo Uno a uno Todos se volvieron Para observar a Mike El de la piel oscura Lo miraban con cautela Y curiosidad Mike conocía su curiosidad No recordaba un instante En su vida En que no lo hubiera despertado Y les devolvió la mirada Con franqueza Bill apartó la vista de él Para volverse hacia Richie Richie Le sostuvo la mirada Y Bill Creyó ir un chasquido Alguna pieza definitiva Entraba limpiamente en su sitio Dentro de una maquinaria Cuya finalidad Les era desconocida Unas astillas de hielo Le recorrieron la espalda Ahora estamos todos reunidos Pensó Y la idea Era tan potente Tan correcta Que por un momento Creyó haberla expresado En voz alta Pero no había necesidad de tanto Por supuesto La veía presente En los ojos de Richie En los de Ben En los de Eddie En los de Beverly En los de Stan Ahora estamos todos reunidos Volvió a pensar Que Dios nos ayude Ahora es cuando empezamos de verdad Por favor Dios mío Ayúdanos ¿Cómo te llamas? Preguntó Beverly Mike Hanlon ¿Quieres hacer estallar unos cohetes? Preguntó Stan La sonrisa de Mike Fue respuesta suficiente Eso De Stephen King ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!